Tribuna Deportes La selección de Islandia estará por primera vez en la Copa del Mundo. Australia por Asia espera al ganador del cuarto boleto de la CONCACAF. Irving Lozano y Javier El Chicharito Hernández causaron baja por el tri. ¡Charifas! Dicen que para el Mundial se extrañará a Bale, pero tal parece que donde juegue se le extraña al galés, porque en el Madrid también lo han extrañado dos años enteros en que no aparece. Pachuca evitó al Real Madrid en el sorteo del Mundial de Clubes. Lo malo es que primero debemos sufrir ante un equipo asiático y si no, que le pregunten a la América.